A la vera de un río He vaciado los bolsillos Se quedaron flotando Recuerdos que iban conmigo Me he metido en un sobre Paranoias y delirios Me he mandado de lejos Con acuse de recibo Mientras estoy soñando Déjame dormir contigo Y si me oyes roncando Es que estoy muy agustito Pero no me despiertes En este sueño tan bonito Te he matado en los cabos Voy subiendo despacito Soltando las trenes que subimos Dejar que el viento Guille nuestro camino Soltando las trenes que subimos Dejar que el viento Guille nuestro camino Guille nuestro camino He borrado las huellas Pero recuerdo el camino He encendido las luces Que despiertan los sentidos Y pasé la noche en los cabos Y pasé la noche en veras Dibujando mi destino Me he asomado a la borda Para ver el precipicio Soltando las trenes que subimos Dejar que el viento Dejar que el viento Guille nuestro camino Soltando las trenes que subimos Dejar que el viento Guille nuestro camino ¡Gracias! 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 No digo nada Por ahí suena ya Han querido venir unos Antiguos compañeros A acompañarnos Antoñito Primer guitarrista de la banda Se ha venido de Madrid a Santander Un aplauso para él Una noche tan especial Y como no iba a hacer otra cosa Que una crisis